De pronto el silencio Te miro a los ojos y leo el deseo De decirte quiero En un beso lento, sin brisa ni tiempo Tengo tantas ganas de decirte lo que siento Ven, dame tu mano Y dame un beso lento Respiro en ti, puedo vivir Es tu aire el que buscaba No me dejes salir Respiro en ti, soy tan feliz Y se frena el universo Cuando tú estás aquí en mí Te miro a los ojos y leo el deseo De decirte quiero En un beso lento, sin brisa ni tiempo Tengo tantas ganas de decirte lo que siento Ven, dame tu mano Ven, dame tu mano Dame un beso lento Respiro en ti, puedo vivir Respiro en ti, puedo vivir Es tu aire el que buscaba No me dejes salir Respiro en ti, soy tan feliz Y se frena el universo Cuando tú estás aquí en mí No, 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 no No, 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 no Respiro en ti, puedo vivir, es tu aire el que buscaba, no me dejes salir Respiro en ti, soy tan feliz, y se frena el universo cuando tú estás aquí En mí